El Elche se impuso en Vallecas y obtuvo el primer triunfo de la temporada al superar al rayo vallecano de Paco Gémez por dos goles a tres. Dos equipos que antes del arranque del encuentro buscaban el primer triunfo del curso. El rayo llegaba al encuentro con dos puntos. El Elche solo con uno y al final ha sido el cuadro de Fran Escrivá quien se ha llevado la victoria. La primera oportunidad del encuentro es en el lanzamiento de falta de Edu Albacar. El capitán del equipo helicitano que ha sido muy pero que muy importante en la victoria del cuadro visitante. El primer aviso del rayo en esa acción individual de Gael Kakuta que combinaba con Alberto Bueno. Su disparo ponía a prueba al cancerbero Titón. Buena respuesta del portero del Elche. Más del equipo de Fran Escrivá poniendo ahí en serios apuros Damián Suárez a Cristian Álvarez. En ese lanzamiento desde la esquina. Fíjense cómo tuvo que meter la manopla el arquero argentino del rayo. Y en este lanzamiento de falta iba a llegar el primer gol del encuentro. Enorme gol de Edu Albacar. Lanzamiento con la zurda ajustadísimo al poste izquierdo de la portería del rayo. Imposible para Cristian Álvarez. Era el gol con el que se adelantaba el equipo frangiverde en su visita a Vallecas. Iba a conseguir equilibrar el partido el rayo vallecano en esta acción. Antes del descanso equilibraba el duelo Gael Kakuta. El centro desde la derecha a la recepción del jugador francés. Se zafaba de la marca de Damián Suárez. Y encontraba el hueco para disparar y para batir a Titón. Era el empate a uno. Justo después del gol iba a concluir la primera mitad. En el segundo tiempo el rayo comenzó dominando. Disparo de falta de Roberto Trasorras. Demasiado alto. Iba a ser sin embargo el Elche quien iba a marcar en primer lugar. Fíjense qué precioso gol ha marcado Jonatas. El delantero brasileño del Elche recogía el balón. Arrancaba a toda velocidad. Y finalizaba la acción de maravilla con ese golpeo. Con el interior de la bota derecha inalcanzable. Para Cristian Álvarez. Ahí vieron la repetición del gol de Jonatas. Precioso el gol del ariete del Elche. El rayo lo iba a seguir intentando. E iba a disponer de oportunidades para equilibrar otra vez el partido. Con ese disparo alto de Javier Aquino del mexicano a centro de Emiliano Insúa. El lateral argentino del rayo. Que debutaba con la camiseta del equipo frangirrojo. Y más del rayo. De nuevo Aquino iba a desaprovechar. Esa extraordinaria oportunidad para marcar el empate a dos. Llegaba el rayo. Generaba peligro. Buscaba el empate. Iba a ser sin embargo el Elche. Quien iba a conseguir duplicar su renta. Quien iba a conseguir marcar el tercer gol. Fíjense la jugada otra vez de Jonatas. Recogiendo esa pelota. Perseguido por Tito. Llegando hasta la esquina. Al final se zafaba de la marca del zaguero del rayo. Retrasaba para Pedro Mosquera. Que probaba el disparo y batía a Cristian Álvarez. Un tiro que rozaba en Raúl Baena. Y hacía imposible que llegara al balón. El portero del rayo Vallecano en el 1-3. Y era el gol que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro. Ahí ven. El disparo de Mosquera. Se iba a lanzar el rayo. A la búsqueda del milagro. A la búsqueda del gol. Disparo desde la frontal. Y atrapaba a Titón. El tiro de Raúl Baena. Iba a conseguir reducir diferencias el rayo Vallecano en el último suspiro del encuentro. Cuando el colegiado del partido. El vasco Iliaki Vikandi. Pitaba penalti por mano de Edu Albacar. Ahí ven. El centro de Alberto Bueno. Y como toca efectivamente en la mano. Del capitán del Elche. El penalti lo lanzaba y lo transformaba Alberto Bueno. Para establecer el 2-3 definitivo. Gol que llegaba ya en tiempo de descuento. Al final en Vallecas. El triunfo iba a ser para el Elche. Primero de la temporada. Para el equipo de Fran Escribá. Rayo 2. Elche 3. El equipo de FranTA. jo cruciala, el coraje. imo sur el Covid-19, Feel interesante. El dorado puede de rastre.